A partir del próximo semestre, los estudiantes de la UCR que utilizan el bus interno gozarán de techos en las paradas de educación y de las instalaciones deportivas. La actual falta de paradas adecuadas y la llegada de las lluvias preocupan a los usuarios de este servicio. Ahorita sí se va a volver bastante problemático, imagino que mucha gente se va a enfermar también, entonces hasta el momento creo que todos estamos a la espera. Ya con sol es bastante difícil a veces, entonces con lluvia debe ser bastante peor. No uso mucho aquí el transporte, pero sí, digamos, y he escuchado de gente que si tiene que llegar aquí a esperar el bus, que le llueve, entonces más bien tienen que ir allá, esperar a que llegue la buseta y después salen corriendo acá, montarse de un solo. Mientras se concreta el proyecto de paraderos, la sección de transportes de la Oficina de Servicios Generales plantea la posibilidad de utilizar toldos como medida transitoria para las paradas donde sea más urgente. Estamos estudiando también una posibilidad de buscar una medida paliativa para tratar de resolver el asunto de la lluvia. Podría ser ubicar toldos, pero también estamos en el proceso de retomando la información para ver exactamente el costo de los toldos. Hoy tuvimos una reunión con uno de los posibles oferentes, pero no tenemos todavía los datos exactos. El plan de los paraderos lo dirige el Departamento de Mantenimiento y Construcción de la Oficina de Servicios Generales y según el arquitecto del proyecto, Javier Campos, la obra tendrá un valor aproximado de 7 millones y medio de colones por paradero.